Yo, este es DS3, esto es Soul Juice TV. Hoy tenemos la primera parte de un especial de hip hop mexicano que se produjo en esta temporada de pandemia. Tracks increíbles, vídeos increíbles en un sampler mix curado por Soul Juice y por Luz de Kronika. Sigan pronto ese proyecto, la verdad es muy muy atractivo y realmente tiene mucho que ofrecer a la escena. En este sampler mix escucharemos y veremos vídeos de artistas como Gera Alemán, La Banda Bastón, Jimbo, Azul Darío, Rich Pagos, entre muchos otros artistas. Es la primera parte, la segunda parte vendrá la próxima semana y espero que disfruten. Recuerden suscribirse si lo están viendo en YouTube y compartirlo si lo están viendo en Facebook. Yo soy DS3, pueden seguirme como arroba DS3MX en Facebook e Instagram y recuerden también seguir a Soul Juice para estar al pendiente de todas estas producciones relacionadas obviamente con el tema principal de Soul Juice que son los DJs. ArrobaSoulJuice.club en Facebook e suscribirse en Instagram, suscribirse en YouTube, activar la campanita y si lo están viendo en Facebook compartirlo con sus amigos y en los grupos relacionados a hip-hop. Yo soy DS3, peace. Hey wey, eso es grito en Mayday. Cuando llevo la batuta, todo se abre. Hey wey, eso es grito en Mayday. Cuando llevo la batuta, todo se abre. Get down. Cuántos dicen pa' ellos, estos no son nada. Rime para el bloque, mi placa en la cuadra. Cuántos dicen pa' ellos, estos no son nada. Rime para el bloque, mi placa en la cuadra. Vuelvo, vuelvo de la trinchera donde estaba a punto. Cuántos títeres hay, kid. No solo se gana de vendir el culo instantáneo. Slici. Juntate a peso, pa' el cigarro, suelto, olifista va, bro. Oh. Y lo meto a pie para terminar mi primer disco, bro. Cuánto yo di, le invertí, le dediqué. Hablando conmigo mismo tuve en el búnker. Cuánto aprendí yo en el mic, lo mediqué. Eclas, simpáticos, tenidos en el tube. Todos siempre a mí no quieren, me metieron paso cuando se han alimentado de la sangre de sus pares. Nunca consiguieron este templo, derrumbarlo porque el firme se inventó. En el bloque, selva, fui a un rambo. Estas marcas en el brazo oeste del campo. Tiburón, cazando, money toll, hustle hard. Magneto, es serimo, antena. Kimi da luz, corazón de piedra como a metu. Saben lo que cierra Karandiru. Tú y tu manager a mí me la chu. No le muevas, llevo viva el menú. Si someta a la serie, esto es turdún. Mosca, cálmala, no eres verse blue. Coronazo, la espina, no es que se... Estoy haciendo money on the low. I've been giving money on the low. Estoy haciendo todo on the low right now. On the low right now. On the low. Estoy haciendo todo on the low right now. On the low right now. On the low. Hace tiempo que ando al río. Yeah. Todas las pistas quieren un go. Dinero es tu único tema de conversación. Yeah. Me voy a comprar un maquinón. Antes pienso saldar el canto. Yeah. Los billetes son mi red y yo. Yeah. Me lo gasto sirviendo chando. Yeah. Mi vida se ha vuelto un vacilo. Estoy haciendo money on the low. On the low. Yeah. 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 I've been giving money on the low. On the low. On the low. Right now on the low. Right now on the low. Estoy haciendo todo on the low. Right now on the low. Right now on the low. Estoy haciendo money on the low. Me siguen el paso un par de hoes. Otra cosa que a mí me persigue y que no puedo quitarme es el éxito. Viajando por todo México. Tengo contenders histéricos. Ustedes se quedan cuadrados. Yo voy a viajar por todito el esférico. Que no me llamen si no me dieron la mano. Cuando los busque porque esta mierda no fue en vano. Que no se atrevan a llamarse mis hermanos. Sigo haciendo ruido cien por ciento mexicano. Tú me has llegado desde la esquina. Siento tus ojos cuando me miran. Cuidado no te fíes de esta niña. Que tiene pa' enamorarte en una línea. Cuando me ven llegar no se controlan. Quieren de mi brillo y de mis joyas. Quieren copiato pero se atoran. Siempre critican lo que más adoran. Se tragaron sus palabras con mi vino. Tú me escuchas por gusto no te abrigo. Tanto con corazón para lo mío. Y contigo a mi lado se hace frío. Lo que voy deprisa y sin parar. Paso las fronteras sin jet lag. Lo que voy deprisa y sin parar. Me queda mucho rato pa' sonar. Lo que voy deprisa y sin parar. Paso las fronteras sin jet lag. Lo que voy deprisa y sin parar. Me queda mucho rato pa' sonar. Mami ¿por qué disparas así? Me tienes muy frío. Tírame un cal, tírame ya. Deja los líos. No quieres pelear. Vamos a fumar. Pasa conmigo. Por toda la ciudad. Estamos on fine. billetes de abrigo. Mami tú te miras linda con esas joyas ya. Que tiren lo que quieran. Ellos no van a llegar. Tú tienes mi cabeza dando vueltas y vueltas. Que se joda. Nosotros salimos para bastar. Shorty tú pareces un ángel. El dinero va por la calle. Prendo un feel y subo de nivel. Gasto to' mi cash in every day. Los buenos mueren jóvenes. Los malos los multiplicamos. Aprendemos, abusamos. Pedimos otro gramo. Haters no saben qué tramo. Nunca avanzaron ni un tramo. Nosotros fuimos los amos desde el momento que entramos. Homegrown music. Homegrown mafia. Homegrown everything. Homegrown manda. A muchos inventé. Hoy si quiero los acabo. Roberto Gómez Bolaño. Siempre van a ser mis chavos. Se aferran a lo mismo, wey. Por eso nunca ganan. Tienen la mente cerrada como piernas de cristiana. Algunos tienen fama, pero yo tengo el poder. Saber lo que está pasando no significa entender. El fracaso es huérfano. Mi padre es el éxito. Mis hermanos saben bien que el esfuerzo es básico. No estoy por costumbre. Dime quién borracha un hombre. Las copas de licor o la gente gritando su nombre. Y de repente ya la tienes su frente. Es una ley tan fuerte como la muerte. Con mi pandilla no puedes joder. Contra mi ganga no hay nada que hacer. Me damos a tope. Mis ligas del bloque. Cambiamos el top ten. No nos busquen problemas. Mejor que nos odien y paguen los cobreros. Nos damos de cocaine. Las putas lofones. Que hablo mucho del dinero y del esfuerzo verdadero. De quedarse hasta el final, no ser primero. Es lo que quiero. El éxito ajeno duele. Cambiamos los papeles. Y ahora me escriben las modelos de la tele. Y me bendicen los escépticos. Me visto todo excéntrico. Por la moda, por la música. I'm a pretty boy. Después en el insta me escuchan un tema inédito. Ya están todos soñando con poder sonar idénticos. Me prometí que nunca iban a verme en el fracaso. Y mírame en la party con la Hennessy en el vaso. En el after con las bitches y corrido de los rasos. Roberto Gómez Bolaño. Estoy cogiendo en el trabajo. I'm a fucking celebrity. Me burlo de los enemies. Phennessy. La supo de abajo. Yo no busco otra mirada. Yo quiero salir ileso. Veo lo de esas palabras, pero yo no sé eso. Me pregunto si me amas. Yo no siento hasta los besos. No quiero salir ileso. ¿Quién puede olvidar todo eso? Yo no busco otra mirada. Yo quiero salir ileso. Veo lo de esas palabras, pero yo no sé eso. Me pregunto si me amas. Yo no siento hasta los besos. No quiero salir ileso. Lo veo en tu feed. Estás sufriendo de mentiras. Con sonrisa falsa tengo que cubrir la herida. No quiero salir y ver cómo va la vida. Si no estás a mi lado pa' romper esa rutina. Yo quiero. Yo quiero. Mujer. Correr. Perder. Aunque. Mujer. 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 Testigo de todos tus engaños Algunos ya lo saben, partiendo de ese punto Fe, infortuna, amor y duda sonriéndole a uno Sigo sin acercarme, algo marcó mi muro Hoy vine a derrumbarle, hacerle algo profundo Estoy seguro que si vieras cuantas veces He escuchado al mundo decirme te lo mereces Trabajando duro, ausentándome por meses Es más, ni aunque lo vieras Es posible que hasta el día de hoy por fin lo creas No fue mi intención alejarme pa' que lo sepas No tuvimos mucho, ni modo, no es que me pueda Lo único que sé es que el tiempo no espera Y suena muy tonto, sé que lo diga yo Aunque siempre me ausenté Hoy voy a beber así que no me diga nada Hoy voy a beber así que no me diga nada Hoy voy a ser feliz así que no me diga nada Navidad muy conmigo, me quiero ir pa' silencio Hoy seguro no termo esta noche y me desvelo Me dice el ritmo sonando con pura modelo Y Carolina Herrera me sirve whisky con hielo Yo montato y llego al grupo pa' los días Si tengo feria me la gasto Si tengo putas me las cojo Si tengo droga la conozco Tengo adviertos en derroco Me caen hace putos y guardia ¿Por qué andamos tirando money? Mi para en el yate es en sáutica Mi tiempo se pide con Rolex No me explicas más, me vale frito No me explicas ni nada I'm a fucking drogarito Quiero despejar A veces me aburro de toda esta pendeja Me pondré una pinta chiquiduki pa' estafar Llegamos al party y ya no hay nada pa' manar Viviendo una movie como si fuera una estrella Estuvo en la lavada que yo pongo la botella El lugar está fino y lleno de mujeres bellas Que quieren conmigo y yo también quiero con ellas Todos se aburrieron cuando llega el champán La que se me acerca le propongo un gangbang Les digo mucho gusto te presento to' mi clan Los chamitos locos en la campela y alemán Siempre andamos bien, siempre andamos bien Billetes bajos nos portamos solo 100 Come on bichis que no me sé ni tu nen Come on fresa que no me sé ni tu nen Prende el G y no me importa si vomito Genesí va terrible y siento que me derrito con un non-stop Coño que me ha dao, no vamos a tripear Eso está curao, yeah Nunca madre wey, no jodan ni este party Vivamos en Tijuana, puro sexo anconimai Irme a Miami, buscar a Kelani Cuantas veces te repito de mi vida fani Quiero culos indietados No me importa que social es así Siempre high, me gusta andar fumando medicina Siempre high, me siento bien aunque digan que ando mal Siempre high, hay, hay, hay Siempre high, me gusta andar fumando medicina Me siento bien aunque digan que ando mal Siempre high, hay, hay, hay Un blonde con dos mujeres, subieron los niveles Tengo lo que tú quieres, marihuana y papeles Estos donde no puedes, homie no te aceleres Conmigo no te enredes, aquí vives o mueres Lo llevo en mi ADN, lo conocí en mi street Ellas se van y vienen, por eso soy así Cada quien con lo que merece Ponle play al beat, bro mejor no me languese Que te saco del ring Tengo aquí enfrente el micronón, el beat boy ya en la grabación Esto lo hacemos por pasión, desde Monterrey, Nuevo León Rafiteo mi callejón, andamos sobre la misión Tengo soldados con misión, bien puestos pa' la ocasión Directamente desde Monterrey, guacha, somos la ley Beat boy, en el beat babe, guachate Suena classic, me siento en LA, amigos mucho money Ponle play, enfiéstate y que no pare el DJ Créeme que zumba, máquina esta bola de locos mexicanos Fuerte retumba, en el barrio saben quienes somos Y no fue por casualidad hermano, tenemos oro porque lo buscamos Ya, feliz a mi manera, mi música te suena fina Nada como unas amigas en bikini fumando la piscina Vatos de la esquina que sacrificaron Y ahora viven festejando con música y hierba fina Siempre high Me gusta andar fumando medicina Me siento bien aunque digan que ando mal Siempre high Siempre high Siempre high Me amarán por lo que soy Me odian por lo que no fui Quieren estar en donde estoy Y que fácil hablar de mi Yeah Pero ninguno conoce bien mi esencia Y que oportuno juzgarme sin clemencia El desayuno se sirve frio en mi mesa Rodeado por roedores con quien compartí mi mesa Y aprendí a las malas La traición no mata pero si que cala Abrazos de Judas en mis camaradas Cuando sus halagos eran bofetadas Y aprendí a las malas La traición no mata pero si que cala Abrazos de Judas en mis camaradas Cuando sus halagos eran bofetadas La vida me patea, me ves entre la marea Cansado de pensar que piensan o en lo que crean Solo quiero un porro y estar solo en la azotea Mi madre me hizo fuerte y yo salgo de la que sea Yeah Cala, juro que cala La verdad en las malas En las buenas sobraban Ahora pocos hablan Por la espalda recibí todas sus balas Muchos que recuerdo abrir las puertas de mi casa He bodado todo el césped Salieron las serpientes Tuve que sacar pecho Apretar los dientes Al mal tiempo buena cara Lo llevo en la mente Y a pesar de las traiciones Sigo confiando en la gente Por poquito, por poco busco vendetta Cómo conciliar el sueño Si el alma no está completa De qué vale la fama Si en una libreta Humedecí cada renglón con lágrimas Sin darme cuidado Y aprendí a las malas La traición no mata pero si que cala Abrazos de Judas en mis camaradas Cuando sus halagos eran bofetadas Y aprendí a las malas Y aprendí a las malas La traición no mata pero si que cala Abrazos de Judas en mis camaradas Cuando sus halagos eran bofetadas Ando con Dennis Todo tranqui por aquí Con chino en Denys quieren que muestre mi Gui Cada palabra es una ofensa para ti Los gallos que traje no hacen kikiriki ¿Quién quiere meterse aquí? Días en el estudio hasta aparece otro CD En Los Ángeles me dicen G Allá por mi barrio tienen puro amor por mí Ando siendo respetado y mencionado por el sitio Ando haciendo doble turno para volver con matrico Ando ya bien conectado con el adiós en Puerto Rico Y una morra de Jalisco que me lo mueve bien rico Me acuerdo cuando estaba mal Me daba vergüenza ir a algún centro comercial Me querían en el montón, no tenía nada especial Pero fue que abrí la boca y me volví fenomenal En este plano terrenal tienes que dejar tu huella Diamantes en los dientes parecen rugas y estrellas Bendito brilla, noche de aquellas Málate a mi raza y pide 18 botellas Y hoy no quiero pisar freno, ando a todo lo que da Algunos hablan y tiran pero si soy su papá Aprendí que las mujeres y el billete si se va Que el respeto que me carga nada lo puede comprar Que en el mundo hay pocos buenos y nadie se va a esperar Es el juego de la fruta y los teníamos que ganar No piensan que el contrato fue que me dio mi lugar Y el contrato en mi carrera es lo que lo hacemos Que el respeto que me dio mi lugar Esta tranquilidad que bien combina con rap Y un cafecito para acompañar Esta motita es la mejor de la ciudad Enarmada y holy cream, pura flor de calidad Porque nadie fuma como estos locos Tu porro no toco porque tiene coco El mío trae choco, así me coloco Tu mente la exploto y me rolo otro Lo fumo en corto, lleno de humo el cuarto En las nubes siempre me tardo Al dealer siempre le marco Porque ahora solo fumo, ya no la reparto Desde Nueva York me mandan las pink and ron Roll un blunt, pásalo mami que es hit and ron Machín de tos, tu tranqui resiste tos Si no sale el humo le pongo un refill al bonk Yo, tu no tienes que hacer nada, ya esta pagada En la charola separada, ya esta agrandada Ahí tengo canas de las doradas Y dos, tres vainas pre-roladas de las mas raras Saque la mascara de gas solo pa' calarla No me preguntes de cual es, me olvide del alias Tranquila mama, tu dale calma Que acabaremos en mi cama, fumando la mad y mala OG, mami no me gustan los brownies Traje uno como Bob Molly Corriendo de la poli, me atrapan, lo arreglamos con money Quemando en un carrito bien oldie Lo prendo en la office, que se jodan los coches Sigo quemando con los homies Andamos bien zombie, como Snoop Doggy Doggy Me forjo, me prendo otro Johnny Fuma, humo en la trampa, volumen dos chula Relájate, deja que el humo suba Llámale otra vez, porque aquí no nos duda Y siéntate a mi lado, ponte la chingulatura Y siéntate a mi lado, ponte la chingulatura Papi, sé que otras quieren comerte Te están llamando, quieren que me dejes Conmigo despiertas, conmigo duermes Diles ya lo que sientes Mi corto, mi flaco, eres malo Eres un ángel o un diablo Dulce o un pecado A mi pobre corazón lo tienes enyervado Quiero besarte en la boca Tú lo tienes todo lo que me pone loco Nunca he entendido el que se aburre Habiendo tantos pinches bailes Aprende a hacer como se hace pa' explicarte Cuando crees que me conoces Suelo hacer lo que no esperas Cagándola, aprendiéndola, siempre es en grande No se me tumba el rollo Entre más viejo, más raperos es lo que soy yo Los veo gemir cuando los follo Pues pa' ganarles tengo varios modos Lo mismo voy con todos que yo solo El feo del flow yo lo controlo Quieren que sea feliz y más bailable Pues ni modo Yo soy el sensei de este tollo No estar en mis planes Atender otro interés que no sea el mío El día que no lo sienta Pa' mi ya estará vacío Mierda de un tipo cualquiera Que ha pasado el frío Trabajo duro pa' que engorde la cartera Ya un sonrío El Ego Trip también ofrece Si te enteras, hijo mío Si no vuelas con las rimas y otro cap No te gusta el rap Cuando te invita a que te sientas como fiera Sacar la mierda que te estresa Quiero saber que todo lo que está y aún así bombear con la cabeza Tú no eres pies Break it down Yeah, 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 yeah Break it down Las situaciones de la vida son tan frágiles Mis ojos son cristales Ilusiones infantiles De idiles A los que no creyeron A los que se burlaron Y provocaron desvelos Que hoy es el día Que sigo aquí metida Escribiendo canciones Con la misma taza fría Porque no he hecho nada Porque lo he hecho todo Ellos con sus reglas Me empujaron al fondo Entre tú y yo Entre tú y yo Hago el intento y nado en mar abierto Cómo se respira entre el espuma y el pensamiento Hago el intento y voy al mar Ahí lo pienso Yo tropecé con mi propia estresa Y va atenta haciendo cuentas Pero con esperanza Hago el intento y voy al mar Hago el intento y voy al mar Y va atenta y voy al mar Ahí se encuentra él en pase Te odio a su trabajo Pero teme desvalcarse Y ahí está ella Creen marcharse Pensando dónde viajará Pues busca renovarse Y rumba ¿Dónde vas? Más bien ¿A dónde vienes? Ve La rumba está buena Aquí está la fiesta Y consigues lo que quieres Muchas veces paro Y me pongo a pensar ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué a dónde es? ¿A dónde vas? Quise escribir esta canción Con el principio De hablar de lo magnífico Que es moverse de un sitio Debes de haber oído antes Frases como Andar solo es malo El mundo es duro Ten cuidado Los tiempos cambian Es verdad Pero me aferro Vuélvete el adulto Que necesitaste de un pequeño Hoy es el día De cambiar lo que intoxica Y puedes hacer los cambios Que tú necesitas en tu vida Miedos son normales No caigas en trabas Te imaginas Irte de la fiesta Sin hacer lo que pensabas Nostalgia y añoranza Por cambiar de región Es recordar que tu gente Es un mapa en el corazón El saber a dónde vamos Es lo que representamos Pero nuestras raíces Irán siempre a donde vayamos Hey hombre a dónde vas Más bien a dónde vienes Ve, la rumba está buena Aquí está la fiesta Y consigues lo que quieres Hey hombre a dónde vas Más bien a dónde vienes Ve, la rumba está buena Aquí está la fiesta Y consigues lo que quieres Ready dance Tus manos en el aire Siempre hacen el ambiente Sube la temperatura Con este ritmo caliente Ley de la inercia De un objeto en movimiento Dice que todo cuerpo Seguirá en desplazamiento Esto es para ti Pa' quien mueve el esqueleto Y pa' los que cargan cara De que andan malos De la panza Y andan quietos Los del pacífico presente Dejé de ser amigo De la mala suerte La vida es una rumba Así que no se me malvibre Se sirven tragos amargos Y también cócteles tristes Cervezas frías Como un recuerdo querida Y botán a donde le ponen Limón y sal a la herida Toma decisiones Deja el pasado quieto No te equivocaste Estabas aprendiendo Saber a donde vamos Es lo que representamos Pero nuestras raíces Irán siempre a donde vayamos Que pase lo que tenga que pasar La sola tengo pa' nosotros un plan Que sé que te va a encantar Vamos a enredarnos un par de días Quiero hacerlo y hablar de tu vida Sé que parece mucho a la mía Entre más desastre Mi mente pide que siga Si esta semana fue pesada Te va a olvidar Dile a tu hermana Que anda conmigo Que tecla Que yo sé todo lo que te gusta Estaba esperando Tu marca la ruta Ya todo deseo apuntar Tequila la trama Mocando mi cama Pa' que olvide el drama Si es que te amo Y te cerraba Tequila, tequila Pa' cuantos temas Tequila, tequila A mí me llaman Estos cabellos rizos Escápate en la noche Mami, no pidas permiso Hoy la ropa queda tirada en el piso Pa' que olvides lo que aquel bobo te hizo Ahora tu amiga está con un amigo Olvídate de ellos Que yo quiero estar contigo Derrame tequila En dirección hacia tu ombligo Y la ruta que lleva Con mi lengua la persigo ¿Qué importa tu novio? Si eres fiel Dame un minuto Pa' pasarla bien Apaga tu cel Eres mi rehen Lo que yo te doy No creo que te lo quiera Sal de la rutina Imagina Algo diferente Cuando estás en la oficina Dímela ahora Te espero en la esquina Te darás cuenta Que yo soy tu medicina Bad, bad, bad girl Bad, bad girl Más tequila pa'l dolor Si te sientes mal Bad, bad, bad girl Bad, bad girl Pide hierba con licor Siempre pide más Tequila la dama Mocando mi cama Pa' que olvide el drama Si es que está muy tensa rama Tequila, tequila Pa' corte tema Tequila, tequila Cuyo pa' pesa Ya Queda mi tequila Pa' saciar la sed Me mira disimula Y cree que no la pena Charlamos escondidas Me erizó la piel Bastó con acercarme Y le dijera que Se muere de celos Ve cómo no deja de verlo Él no sabe lo que te hago yo Si estás callada Ahora quiero tu cuerpo entero Voy a robar tus manos para que se enoje Mis trucos haré que te mueves Break it down Break it down Break it down Break it down Nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey Otra vez ya son las seis Sigo lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la patina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no le cales Estamos bien locos, somos reales Mariguano borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero Tonto Es mío, cuídale Trapiño, tengo un niño Se ven, se ven, codeína Soy el papi de las niñas Y también de sus amigas Ya salimos de la esquina Ahora estoy en grandes ligas Quiero hielo por mi cuello Una loca de Argentina Quiero la puta más cara Quiero la ropa más cara Quiero desayer barrara Niepe de la colombiana Dice mi mamá que me cuide más Que lleve una vida más sana Luego recuerdo que Adán se jodió Por una maldita manzana Y tuve que dejar mi ciudad Para venir a enseñarles de trap Tuve que dejar a mi fan Para venir a hacer cash con mi gang Mi brother está en prisión Le faltan ocho por saldar Tú quieres hablarme de calle Cabrón que me vas a contar Tuve que vender pa' poder generar Tuve que perder para poder ganar Hoy voy moto ganador Y pocos creyeron en mi de verdad Y pocos creyeron en mi Y pocos creyeron en mi Y pocos creyeron en mi Trap shit, gang shit Negro loco hago rich Trap shit, gang shit Ya no fumamos gachis Pongo telazón ahorita Negro yo no mato gente Me gusta el co de las pastillas Perras con pus y caliente Trap shit, gang shit Negro loco hago rich Trap shit, gang shit Ya no fumamos gachis Wingo telazón ahorita Negro yo no mato gente Me gusta el co de las pastillas Perras con pus y caliente Perras con pus y color como tu Si son los de mayores abuso Primero las follo y las dejo en vista Después de que llame a sus Yeah Fumando con mi hijo miel ruso Me gustan blanquitas con cara de mala Así como Nati Pertius Mami aquí todo está bien Ando buscando papeles de cien A ti ya se te fue el tren Tiran y tiran pero no se ven Cada vez más arriba Voy con un blunt de sativa Double cup mi bebida Siempre es de color lila Me llama la hermana, me llama la amiga Me dice que quiere, le doy lo que pido Ella pidió la receta Pero de la medicina Vaya vida que ahora llevo Tengo hoes con sabor caramelo Tengo hermanos que se mandan pa'l cielo Y de trap ya salimos del duro Yeah Vaya vida que ahora llevo Vaya vida que ahora llevo Mentira Mentira Cada que juraba amor Todo lo que decía Todo lo que decía Dolía Cuando nos veía a las dos y ninguna sabía Ninguna sabía Mírame Mírame, dime que no Dijo que fui la mejor Cuando hacíamos el amor Lo recuerdo con dolor No puedo evitar Pensar en tu maldad Todo lo que creí que era verdad Y bien fingías cuando me decías Y no coincidía con lo que tú hacías Bebé, no me acostumbré A que me miraras pensando en su piel A que me llamaras una y otra vez Una no te daba, la otra podía ser Te mentía También te mentía De noche y de día Mentía Mentía También te mentía De noche y de día Mentía Mentía Oh Uh So, so juice Like DJs got together Bebé, postaje el traco Para olvidar estragos Puede ser traicionado Con los que tú te has creado Mira lo que has logrado Garantizado Querran estar devueltas Como si nada ha pasado Break it down Se quieren robar tu style Quieren robar tu flow Quieren robar tu life Se quieren robar tu style Quieren robar tu flow Quieren robar tu life Se quieren robar tu style Quieren robar tu flow Quieren robar tu life Wow Ey Es la Ey Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!